me recuerda esta situación me recuerda que te recuerda me recuerda una vez loco me recuerda una vez estaba con amor una locutora de la rancherita y luego estábamos estábamos juntos estaba cachondo la zonco se puso bueno en un baile me dijo me dijo la morra que onda ariel 500 por el chiquillo y le dije no puedo creer que vendas a tu hijo mala madre estamos en vivo saludos a toda la bandera a toda la raza a toda la gente de la mejor del show del pony del parcero vaya forma de empezar bienvenidos gracias señor pingón buenos días hermoso déjeme 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 los saludos y como se debe ser muy bonitas para todos ustedes bienvenidos a 90.7 y se están conectando la transmisión del show del pony con ustedes en nachas puntas el bebé chito buenos días eres un tarado güey si me dio un mes en el cuello sabes que es lo peor que me gustó si me puso la piel chinita es rico papito como estamos mi rey al cienazo papi capito hoy sale hoy sale hoy sale es hoy es hoy qué cosa el vídeo que hicimos en el poblano taco show el poblano taco show papi es que es lo que te digo mira la gente te va a decir nada más rapidito gente como cuántas taquerías que se llaman poblano hay en tijuana un chico no papi a ver ahorita más o menos un número que la gente empieza a escribir ahí de boladita cuántas taquerías que se llaman poblano piensan que hay en tijuana yo no tengo el número pero no manches en cada en cada colonia de perdedos síganla en facebook también como doctora iliana medicina preventiva y créanme que le mandan un mensajito y les contesta de volada y ya se sorprenden con sale se está conectando gente que no conozco y gis mira papi uno que tiene el pinche conocimiento musical los billetes de hoy papita no 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 tiene celular, no tiene celular. No, no, ya no tiene celular, no, estoy buscando otro. ¿Qué pasa, gente bonita? ¿Cómo estamos? Buenos, 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 buenísimos días. ¿Cómo amanecimos? Oh, perdón. Güey, yo estaba contiando con ese güey, yo pensé que me estabas grabando. ¿Cómo has estado tú? Estoy saludando, estoy saludando, yo no me he saludado el día de hoy. ¿Cómo andamos, mi gente? Hágame el favor de darme sus likesitos, sus comentarios. Doctorcita preciosa, hermosa, mi pony, vamos al aire. Aguántame un poquito, doctora, le quito un poco aquí. Son como esos los tacos poblanos. Ya sé. Pero todo bien, en la buena, ¿cómo estamos, mi gente? Regáleme mis likes, regáleme corazoncitos. Eso. Ya son las 7 de la mañana, con 5 minutos, 7.5. Está muy negra la mano. Déjame la presenta, ¿cómo se llama? Vamos al aire, señores, por favor. De calle, por favor. Bueno, no en la cabina, pero sí desde, desde alguna parte del mundo. ¡La doctora Iliana Castañeda! Sí, la hermosa, preciosa, guapo. Calmate, cálmate, cálmala, eh. Perdón, perdón. Doctora, buenos días. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, gracias a Dios, perfectamente. Qué gusto saludarte. El jueves pasado tuvimos problemas técnicos y no pudimos hacer enlace con ella, pero como todos los jueves ya lo saben. Recuerde que la doctora Iliana Castañeda tiene su página de Facebook, que es Doctora Iliana Medicina Preventiva. Facebook, Facebook. Usted le manda un inbox y todo el rollo y ahí la doctora era de volada. Además, recuerda que ella atiende, te atiende y de forma gratuita porque está en el sector salud, allá en el consultorio de la presa. Yo pensé que estaba hasta el poblado de la presa y no, es ahí, ahí luego, luego, antes de empezar a subir, ¿cómo se llama ahí? Lomas de la presa. Antes de empezar a subir a la presa, ahí está el centro de salud y es bien práctico y te atienden de volada. Y es de gratuito, obviamente. La doctora Iliana, qué gusto saludarte, doctora. ¿Empezamos con preguntas o qué rollo? Va, fondo de preguntón, por favor. Primer pregunta, doctora. ¿Qué onda con la fiebre, con la viruela del mono? Hay gente que está asustada. Es que aquí tengo al parcero. Estoy bien preocupado. Oye, hay gente que está asustada. El pipica, el uvechín. Sí, el pony. A mí, a mí, mi esposa me mandó rasurar todo el cuerpo. Pues vamos asustados. ¿Qué onda con la viruela del mono, doctora? Pues mira. Ahora sí, el fondo que tenías. Afortunadamente, una enfermedad infectocontagiosa, como todas las de preocuparse, pues esto quiere decir que es fácil de contagiar de una persona a otra. ¿Sí, es fácil? Sí, claro. Otra vez estamos ante los virus. O sea, otra vez vamos a empezar a atender un poquito con los virus. Afortunadamente, es una enfermedad que puede ser más autodificante que lo mismo de que pudiera afectar más, obviamente, a las personas con alguna enfermedad agregada. Ok. O sea, este es un inmunológico afectado, ya sabes, ¿no? O sea, pues obviamente, no nada más la viruela del mono, sino para todas las enfermedades, ¿no? Entonces, hasta una simple gripa, si no eres una persona sana, pues obviamente te va a meter. Te va a llevar las piznadas. Exacto. Y entonces, aquí es donde viene el problema. Parece que ya hay un caso aquí en Baja California, todavía está por confirmarse. Todo esto se confirma mediante estudios de laboratorio y es un proceso no tan rápido. Ajá, y que también las autoridades sanitarias no pueden tampoco tomar a la ligera, ¿no? O sea, aunque tenga todos los datos sintomáticos. Y, este, ¿cómo dicen? Aunque haga como pato y diga cuacuac y no sé qué, pues si no tienes el laboratorio confirmatorio, no puedes dar una noticia de esta índole a la población. Ok. Ajá, pero al parecer ya hay un caso sospechoso, está en espera de confirmarlo y que la autoridad lo llegara a mencionar. Ahora, ¿qué pasa? Pero era de esperarse, ¿no? Si está en California. Sí, ¿qué pasa con esta viruela del mono? ¿Quién debe de preocuparse? ¿Los locutores? Todos. 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 Principalmente los locutores. ¡Ah! 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 ¿Verdad? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pues, eh, nos debemos de preocupar todos, porque al final no sabemos cómo nos va a afectar una enfermedad, tenemos diferentes cargas genéticas, y lo que puede ser más simple es ir para uno o para otro. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas, doctora? Pues, este es el problema, es que empieza como un cuadro gripal que pudiera tener, una enfermedad, o sea, se puede confundir con cualquier otra enfermedad, este, ah, de estas exatematicas, nosotros llamamos enfermedades exatematicas a todas las enfermedades de la piel, que se salen con champaña, se salen con champaña, se salen con champaña, todo eso. Entonces, estas son las, eh, las sintomatologías que me pueden dar, y, este, y puede ser una cireripa, eh, que ven, y a lo mejor las lesiones en la piel, se salen dos, tres días, que ya como las lesiones en la piel. Ok, entonces, pero, y, 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 porque, es que la verdad, hemos, yo he visto fotos de la, de esta viruela del mono, este, y la gente piensa que les van a salir pelos y que van a ser, que van a empezar a, o sea, es que es como cualquier otra viruela, doctora. No. O es, o es más, o... Más grave. Es como, como, como el carácter, o el palma. Ya. Ajá. ¿Cómo me prevengo? ¿Cómo me prevengo, doctora? Ok. Esto es lo más importante, porque te voy a decir cómo se contagia. ¿Cómo se contagia? Cuando entras en contacto con esas lesiones en la piel de la persona. O sea. Oh, ok. Si es un niño o una niña, pues la mamá, el papá o los hermanos se contagian, se tocan a la hora de bañarlas, no sé. Este es una. Segundo, que se puede contagiar por la saliva, por las gotas de saliva. Cubrebocas. Entonces, mi nana, de estas gotas de saliva, que son partidas pequeñitas. Ya te cargo. Ajá, ya puede ser de contagio. Y se los cortan por el aire, vaya. Lo que arreglamos ahora por COVID, son extremadamente las personas que se contagian. Y de repente la gente se sale. ¿Gorro? Ajá. De cubrebocas, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Ajá. Entonces, lo único que tenemos que hacer es que el gasto muy independiente de que si hay una persona con síntomas de gripa, tiene una condición propia. ¿Qué pasó, güey? Cuando se encuentran a la paciente mal, ponte cubrebocas. Ponte cubrebocas. Ponte cubrebocas. Exacto. Y pues ayuda a la demás. Ok. Ahí está. Ahí está la información de lo que es la viruela. La viruela. Del mono. Del mono. Doctora, otra pregunta porque me empezaron a caer preguntas y todo. No, hombre, ya te estás siendo famosa. Dice una señora por acá, la pregunta, dice, este, ¿qué es la dieta keto? ¿Qué? ¿Keto? Están preguntando como que la gente, pongas a hacer ejercicio mejor, joder. ¿Dieta keto? Es cuando vas a agarrar otro tamal y te dicen, ¡eh, keto! ¡Keto! ¡Eh, keto, dime! ¡Keto! ¿Qué onda con la dieta keto? ¿Qué es la dieta keto? Es que la dieta keto, para empezar, es una dieta carísima, es una dieta cetogénica. Ah, suma. Eso, eso último, eso último sí me dejó impactado. A mí también. ¡Impactado! ¿Por qué impactado? No, no. No, no. Bueno, para la gente que no entendió, doctora, ¿qué es cetogénica? Porque estos ignorantes no saben. Es para, para que, como siempre lo dicen, para fabricar, por así decirle, cuerpos cetónicos, un cuerpo, ajá, para poder atacar lo que es las grasas y la unidad. Así se lo iba a decir, pero no encontré las palabras, perdón. No, 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 no. Ay no Pero es cara Ok Doctora Yo estaba haciendo una dieta Y la verdad Me quedaba con un chorro de hambre Tuve que hacer dos dietas Dos dietas Hey Dele pues Doctora No me cuelgue por favor No se vaya a ir Quiero invitar a la gente que nos mande sus preguntas Claro Al 6, 6, 4, 510, 15, 29 Y keto Keto con las harinas Tuve que hacer dos dietas como Se la arrancó señor ¿Por qué? No ves como dos dietas Perdón doctora Es que no me creen Es que no me creen esos cabrones Que estoy haciendo dos dietas Porque no, no Que me quedo con hambre con un adulto No Preparate los fotos ¿Qué es tu dieta? ¿Qué es tu dieta? Por ejemplo Nada de cereales Nada de arroz Nada de harina Ya se lo que voy a hacer Ok Lo que va a ser tractivo Es que puedes comer grasas Entonces Te recomiendan comer más Este Por ejemplo Aceituna Yo necesito una dieta Eso hay que echarle todos los días Para poder bajar de peso Lo que sí necesito Pero Pero mira Te di huevos ¿Verdad? La keto no es buena Porque estoy Prueba acá un aguacate Con un huevo estrellado Que rico Y con jamón Pero de formas urbanas No es posible Y dices Tú y cocinado Con grasa Con manteca ¿No? Super curado Como dice Ay Pero cuando se enfrentan Ahora quítate Todos los carbohidratos Quítate Todas las azúcares Todas Las harinas Todas Empiezan a A batallar Esta no La verdad es que es muy caro Si quieres seguir Comiendo Este Si 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 Ay doctora ¿Qué le digo? Te parece una letra Mira papi Permíteme Espacita Lea este mensaje No me lo pongan No 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 me lo pongan ahí Nada más ahí Enfoque aquí a ellos Enfócanos a nosotros Acá Para que vean Saludos Para toda la gente Besitos Aquí se les quiere Aquí está la quín La estamos capacitando La quín La estamos Paso Capacitando La estamos capacitando La estamos capacitando Ok Y fíjate doctora La que encontré Por cierto Encontré Ya ves que nos pusimos Nos quedamos de ponernos A encontrar la terapeuta sexual Ya la encontré Y la he estado metiendo Fíjate Este Y aguanta 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 A los gays Vinieron a grabar Y les dije Sabes que No tengo problemas técnicos ¿Qué onda? Le entran Sobres Y le entraron Le entraron Pero ellos vienen Vienen una Unas semanas Una semana sí Una semana no Por ejemplo Hoy no vinieron Por eso no hablaste No doctora A ver Primero 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 No te hablé yo Te habló Edgar Segundo No me hagas sentir mal Por favor Después de ti Después de ti Sigue la sexóloga A las ocho Este Y a los muchachos No pues es que ellos No estaban programados No les toca No les toca la próxima semana Señor Y qué gacha Qué gacha Estoy hasta una Estoy hasta Ante una escena De celos De mi amiga De mi amiga Si usted no es La número one Doctora Si tú eres La número uno Ándale Oye Y viste Cómo los voltea Así como Ah no Sí Como clásica mujer Despechada Tienes una maestría En eso Doctora Es clásica mujer Como que Aguantito a las manos Doctora Voy a hacer una pausa Con usted Un poquito Tengo dos textos Sirve que te conectas Y te desconectas Qué te parece Sí Va Ok Ahí regreso rápido Doctora A él le contesto yo A ver papi Está ignorando La transmisión Señor No ponía Estamos contorriendo Sí No 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 Estábamos poniéndolo De los No es cierto Es una plática Entre nosotros Ustedes tienen que seguir Para este Mañana Seguimos Hacemos un reto Vamos a ver Cuántas veces Nalgueó la pinga Conviene desde las 8 A la gente A la gente A la gente Me estás tomando amigos Tres Pon un selfie Pon un selfie Espera Que la hizo dudar Es que supuestamente Es cada 15 Pero eso se lo esperamos hoy ¿No? Una más Una más ¿Sabe por qué? Porque yo ocupo Grabar con ella Para no hacerla venir doble Yo le dije Después de que salgamos La camión Blanzó a grabar con ella Papi Y está bien Porque es nueva ¿Cómo resultó su Bien? Y eso va a tener Mucha comida Sobre todo Es un tiktok Luego en la edición A ver qué hace este güey El bebesito Tiene sueño No Me estaba arrastrando Los ojos Se está tomando el puto Ah Pinche narcisista Ah A ver ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se siente Putito? ¿Pinche narcisista? Yo no Yo este gal No podría identificar Con este puto Bueno Sí, sí Sí se Se tira al piso Y la madre Pero Sí güey A gritos No, no creo Estás más pisoteado Que alfombra De los Oscars Mi gente ¿Qué pasó? Mi gente Mi gente A ver Digo usted Mi gente Mi gente No puede Mi gente No puede decirlo Mi gente ¿Cómo? A ver Mi general Mi general Mi general ¿Por qué un buen café Se puede disfrutar Saludos a la Pinguchi Dice Pinguchi Sí Parcero Dior Parcero Dior Este Pero ¿Cómo le dijeron Un café? Y todos los jueves de julio Cuchilopostli Es pinga hushy Cuchilopostli Una farmacia Aquí siempre ganas en Farmacias Roma ¿Qué pasa ya? Regálenme sus ¿Cómo se llama esa vuelta? Corazón Eso Corazón No, le hablaba la Kim Corazón Bueno ¿Qué pasa ya? Kim Ay, qué bonita pareja Vea Gente Si usted no se ha dado cuenta Aquí hay puro amor Puro amor Saludos Y me dijeron que no tenía No tenían vacunas La niña tiene cuatro años Y sí Envídenme De la buena La querida Oye, espérate Envídenme De la Uy, yo quiero ¿Puedo? Sí, claro Yo puedo Sí Ay ¿No era para ti? No, no Pero qué rico Oye, qué cabrón picas Ay, papito Y no sabes de qué manera Me puede imaginar Además la doctora está bien bonita Ya sé Aguéntame un poquito Ay, viejo Doctora, por favor Ahí vamos Intra Ay, güey Creo que yo ayer dejé mi agua acá Vale Aquí hay una agua ¿Es tuya? No No, es de la pinga Esa es mía El otro día había una agua llena ¿En dónde? Aquí 7 de la mañana Acá en 23 minutos Pero ya no está ¿Qué onda, padre? Ay, a mi vieja me la hizo de todo ¿Por qué? ¿Por qué? Me la hizo de todo, güey ¿Qué pasó? Porque me dijo Me descubrió, güey Con mi ex, güey La liana me descubrió con mi ex, güey ¿Y luego? Y me encaró la peca Se me encaró Y me dijo ¿Qué onda, güey? ¿Qué pasó, Antonio? José Antonio Ya cuando la liana me dice José Antonio Yo como Julio César Chávez Así era, güey Así lo pasé Empiezo a cabecear Así como que Porque yo sé que viene El madrazo, güey Así es Cuando te hacen Así es José Antonio Yo dije José Antonio Que José Antonio También es otro santito Muy poderoso Claro Bueno Entonces, este Me dice mi esposa José Antonio Me dijiste Que ya no veías A tu ex ¿Qué significa esto? ¿Qué, mija? Y no la veo Me la he hecho Con los ojos cerrados Eso no cuenta No vale No hay engaño ¿Aconseja el uso De la cannabis Para el dolor intenso Provocado por la fribomialgia? ¿Aconsejamos, señor? Ah, caray Aconsejamos Bueno, te la voy a preguntar ¿Te parece? Fíjate que, doctora Doctora, estuve allá Estuve allá en En España En Madrid Y me vi como pendejo Porque allá Este ¿Sabes qué es legal? Y hay tiendas legales De marihuana Y la chingada Y este Y entré Este Y pues yo nunca he fumado marihuana Pero me le quedé viendo todo Y se Iba con un compañero Le digo Le digo al güey Cabrón ¿Tienes cara de niño Cuando llegas a la Dulfi A la dulcería? Puta madre No sabía para dónde hacer Nomás le brillaban Sus ojitos Este Ande, cabrón Me escuchó mi esposa, güey No sabe Y no Me acaba de caer el mensaje, güey Parcero ¿Qué dices? Está escribiendo, cabrón Me cargó el payaso, güey Como Chávez Está escribiendo Lo bueno que el corazón no siente Y está escribiendo Me lleva la chinga Como Chávez, poni Como Chávez Como Chávez, así, güey Ya empezó, ya empezó Está buenísimo Lo voy a aplicar Calelo A ver, cabrón Espérate, güey Cabrón, cabecera Esquiva dos Esquiva la combinación Del Tecatito Leanita No se llama Dilón No se llama Chualpa Ay, cállate, güey Dice Ya le escribí Ya, Leanita Es la chamba Es show De aquí pagamos De aquí pagamos tu seguro Se lo escribí, güey Se lo escribí ¿Qué dice? De aquí pagamos tu seguro De aquí pagamos tu seguro A huevo, cabrón Es la chamba Es la chamba No sabía Además, tú estás más bonita Deja, se lo pongo Yo se lo escribí, güey Se lo escribí, güey Además, tú estás más bonita De puntos suspensivos Todavía A ver qué me contesta A ver qué me contesta La príncipe cosa Ey, un saludo A todos los traileros Vamos en 15 segundos, doctora ¿Qué quieres? Vamos en 15 segundos ¿Qué quieres? ¿Qué, qué, qué? Ah, doctora Vas, vas Te va a entrevistar Doctora, también Entramos al aire ahorita En 5 segundos Voy a quitar 5 segundos 5 segundos 5 segundos Las 7 de la mañana Con 27 minutos Seguimos aquí Con la doctora Ileana Castañeda Doctora, por andar De pinche chistoso, güey La pecosa me está escuchando Ileana, de aquí pagamos tu seguro Mi amor El ángeles no fue gratis Ay, doctora Sigamos con usted Ya sé Ya sé Este No, es la celulitis Doctora Dice aquí una radio Escucha O radio Escucha Hombre, mujer No sé qué sea Dice Buenos días en cabina Mi pregunta es ¿Aconseja el uso De la cannabis Para el dolor intenso Provocado por la Fibromialgia? Dolores Sí, de hecho Es recomendable Primero que es fibromialgia Para los que estamos bien tapados Unas aves Bueno, miren Es una enfermedad Donde genera Dolores Un dolor bastante fuerte De todo el músculo Imagínate Te levantas Y ¿Quién tuvo COVID? ¿Quién tuvo esa? ¿Qué pasa? Llame, prepáralo ¿Ya? Llame Creo que Pero vamos a ¿Qué pasa? Ahí Ya Pero es una A menos que estén medicados Por eso El calor Es un olor De pieza Cabeza Y todo Todo Lo que es 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 Lo que huele Entonces me habla Es una condición Es una condición Más triste En el sentido Y si las personas Que tienen El medicamento Hay diferentes tipos De medicamentos ¿No? Para que se lo compren Para poder estar A la vida A dormir A mí me está Oiga Y eso Y eso se hace Por prescripción O sea Por receta Para dormir Eso El cannabis Sí Doctora Doctora Quiero Yo siento Unos dolorcillos ¿No me podría Recomendar algo? Yo también Doctora Pero que sea De cannabis Yo siento Yo siento Unos dolorcillos Doctorcita No No me podía Mandar una recetita Ay no más Para el fin de semana Digo para estar bien Para dormir a gusto No 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 Va a dormir Bueno en fin Entonces ahí está Contestada La pregunta mi compa Lo ideal es Que vaya con su médico Y que sea su médico No es así doctora Quien se lo Prescriba No porque cada caso Es diferente Así es Ah verdad Oigan Ahí les va otra Ahí les va Tenemos mensajitos Primero mi compa Necesito Detectamos A simple vista A simple oído Que trae un problema Con las cuerdas vocales Disculpa la pregunta A la doctora Liliana Yo tengo Un problema Me duele Un Con perdón la palabra Un testículo Ay wey No he cargado No nada Me duele El lado derecho Que puede ser O que hay que hacer Le duele un testículo Ahora entiendo Porque trae jodida La garganta Ay wey Llámame Un sana sana No Mira mato Te vamos a Te vamos Te vamos a recomendar Te vamos a estar Una receta Con marihuanol Para que se te quite El dolor No No lo pongas aquí No Ya Pues ya doctora Ya Ya perdón Lo que pasa Es que Les comentaba Yo no estaba Escuchando el audio Ay discúlpanos Es que tenemos Operadora nueva Ay pinga Es otra Es otra Es otra Ya después le decimos Como esta el rollo El hablaba Dejele vuelvo a poner el audio Le voy a poner el audio Por favor Escuche esto Disculpe la pregunta Doctora Liliana Yo tengo Un problema Me duele un Con perdón la palabra Un testículo No he cargado No nada Me duele El lado derecho Que puede ser O que hay que hacer Por eso decía yo Que el vato Por eso le doy la garganta Ya entiende el chiste A ver doctora Que le decimos Pues mira Bájale Estás saturando Tú Allá por favor Allá Allá O algo Porque está inflamado Pues hay que hacer Varios estudios Pero ahorita Si es incómodo O algo Que coloque Este Hielo No directo Unas bolsas Atrás de la ropa Para enfriar un poquito Y tratar de que De a ver si puede aliviarse Ese dolor Que es repentino ¿No? Si ya es un dolor Que viene Este acompañado De sangre La orina Que trae fiebre Que trae otras molestias Hay que revisarlo Porque puede ser también Una infección Una infección Ay güey Los conductores Ay te cayó la ley Ande güey No que no pasaba nada papi Si pasa Si pasa Si pasa Cayó la ley ¿Dónde andabas güey? Pues si Es como la brocha güey ¿A qué rocha? Depende en qué pintura la metas güey Ah Si es de agua de aceite también Claro 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 No es lo mismo limpiar una ¿Verdad? No No es lo mismo Con la pintura de aceite Que con agua Claro que no Estamos hablando de eso ¿Verdad doctora? Si Pero también Puede ser Incluso porque haya Digo no No hay que pensar mal De la truja No 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 ¿Cómo que? No 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 Dijo que no Dijo que no Ahí lo dijo en el audio Dijo no levanté nada pesado Por eso y me duele A lo mejor no se dio cuenta Pero hubo algo Que se lo ocasionó ¿Quién es el médico tratante en este caso doctora? El urologo es el recomendable Pero igual le puede pasar con un médico general ¿Usted es médico general doctora? O conmigo Usa la sana En la colita de rana Y vámonos Mira mi copa Tú decides Tú decides Médico general La pinga O donde agarró la infección Usted decide Llámame a cabina O vámonos No Ya se ve que todo es con broma Pero En lo real Mi compa Yo creo que tiene que ir con el urologo Sí Y sí Y no deje de ir al otorrinolaringólogo Se lo recomiendo También Doctora Quería decir algo Perdón Sí Si es importante Revisar Hacer un interrogatorio Para saber ¿Cuál es la causa de su dolor? A la compa Hay algo que nos está diciendo Y este También no lo podemos tomar Tomar tan A la ligera Igual recuerden que Hay mucho cáncer en el testículo Todo el momento Ah Ya ves Ya ves Ya ves Se te borró la sonrisa Doctora Ileana Castaneda Castaneda Revisamos Se te borró la sonrisa Es que Muy bueno Ay doctora Ya lo sabí Como me gusta hablar contigo Doctora Qué lástima que no nos puedes Regalar tu presencia Sí la verdad Sí doctora Se le extraña Es un agasajo Chinga Tenerla aquí en cabina Mucho Pedir el día Tengo que No 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 Estar de vacaciones Y la verdad es que Doctora Con quién quiere que hable O qué rollo Dígame Ah Secretario Habla la marina No yo no voy a andar con pendejos Habla la marina Habla la marina Oye bueno Y no viene No viene la cabina Sí Oye doctora Pues qué gusto La verdad Este Ay 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 Es que aquí me cayeron más Pero a ver ¿Quieres darme audio? Es que está operando también Kim Kim No importa mi hija Si puedes operar Lo que El problema no es contigo Tú te puedes equivocar Pero estos cabrones holgazanes La piña ¿Dónde estaba? Allá Y él no debe estar allá Debe estar acá Para auxiliarte Toma los controles Por favor Yo no dije que te quitaras Le dije que se pusiera acá Para que te auxile Pero acá este cabrón Llega y te quita No agarras los controles Ánimo ¿Le puedo dar un abrazo señor? Sí Ya que otro Ya que otro Déjala en paz No claro Ay cabrón No es como ves Ya estuvo La vas a empollar Kim No estás mal A ver Necesito que me den audio Para que escuche la doctora Vamos al aire ¿Me esperas poquito? ¿Me aguanto un poquito doctor? Ahí vengo rápido 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 Que la chinga Ahí venimos rápido Rápido doctor Ahí venimos Ya me voy a desconectar Ok La quiero doctora Ahí venimos Debe 10 segundos Debe 10 segundos Ahí vengo Te vamos a recomendar mariconazón Bueno 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 Dios de mi vida 7 de la mañana 7 de la mañana ya con 37 minutos Vas al gringo Vas al gabacho En este momento Salicidio reporta 300 autos por lado izquierdo 700 autos en road y lane 250 en centro Y 600 personas caminando Por onda hay 250 autos en filas regulares 600 en road y lane 200 en centro Y 200 personas caminando Ahí está mira Ahí se la paso Ahí está el tuyo Hace el corte Hace el corte A ver No me han ido Digo no soy Ajá Perdón 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 Acá 20 Vamos para afuera Vamos para afuera Vamos Vamos No es cierto No es cierto Ah El bebé chito ya me estaba arrastrando Nada más A ver La gente no sabe esto Salvo los que están viendo Por De este lado Y ellos si entienden La cura que estamos agarrando Pero deben de respetar Al radioescucha Ellos no saben Que te estás cambiando No saben que estás de aquel lado Entonces Pónganse como radioescuchas En cabrona De que se rieron De que cuenten el chiste Entonces no caigan en esos errores Si 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 van a reírse de algo Kim La gente Entonces cuéntales de que se trata Ok Si no Adela Nadie está viendo Digo Insisto salvo la gente que está acá De este lado Que pueden agarrar la cura Ah si le aventó los controles Entonces Nadie presuma sus errores Quieren ser buenos locutores Respetan a su público Ok El boyerista me dicen a mi Pinche narciso Ya está A ver va Porque picas bollos Este Dejate a volar Dos texas a volar ¿Qué? ¿Qué? No sé ¿De qué estás hablando? Boyerista Picas bollos ¿O qué? De 50 años Que las y las trabajadoras de México Formen su patrimonio Puedes usar tu crédito Infonavit Para comprar una casa O mejorarla O si lo prefieres Comprar un terreno Para construir un hogar ¿Qué esperas? Conoce el monto De tu crédito Infonavit Precalificándote en mi cuenta .infonavit.org.mx Y entra a infonavitfacil.mx Para conocer todo Sobre nuestros créditos Trámites y servicios De manera directa Y sin intermediarios Infonavit De los trabajadores Para los trabajadores Oiga Acá me estaban pidiendo Saludos Para todos los traileros De la Toyota Parceros Muchísimos saludos De acá de la cabina Del señor Pony Del señor Pingón Del señor Bebecito De la Kim Y de su servilleta Muchísimos saludos Espesar En especial Al Flaco Estaban mandándole saludos Al Flaco Saludos a toda la gente De la Toyota En el Florido Barrotes y Carnes Con nuestros precios Todos ganan Paleta de res Del Rancho del Tío 129 Con 90 al Kilo Qué barato No lo viste ¿Verdad? No No lo viste ¿Verdad? Muéstranos Están viendo porno En el Florido Barrotes y Carnes Qué barato ¿Por qué le hacen Como la tortuguita? ¿Hectora? Ahora ponle en Q Si fuera yo La doctora Ya les hubiera colgada La doctora Es bien linda Pero quita el programa Quita el programa Listo Ahora sí Tienes el Q Para la doctora Buenos días doctora Hola 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 Que gusto Tenerla Ya lo tienes Ya lo tienes Ya está Ya está Hola Muchas gracias Hola 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 Buenas noches. 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 a Wendy ah que pregunta eh cual es esa enfermedad de manos pies y bocas ah también ah eso si ya ese si lo ubico no como así como como no otra vez esas gotitas la que no te mata te embaraza esas no también son gotitas pero de saliva venga es toda la razón lo sé decía un maestro en la universidad cuando estábamos llevando sexualidad de ginecología embarazo todo eso decía hey muchachos recuerden que antes de llover llovizna así es sabio sabio ese maestro sabias palabras el maestro lindo y este y si es cierto y mucha gente me cuida mi marido y como te cuida tu marido no pues te cuida se viene a fuera yo Kevin la cuida que moderno que moderno ok si claro pero les voy a se los voy no no todavía no ahora no nada más nada más para puntualizar para puntualizar si tienes enfrente al si lo tienes enfrente si probablemente no te mate no ese balazo ok no pero de que te va a dejar herido te va a dejar herido a ver secuelas si lo tienes enfrente no difícilmente que le gerras papi morros no la piensen no la piensen úsenlo si si morro no hay pachanga ay la ay claro que no la abstención la abstención las leyes morales que bárbaro claro que no le hace falta arrepiéntete hijo del diablo doctora ok ya cerramos cerramos el paréntesis que abrió la doctora el pobrecito pobrecito de su hijo que es la enfermedad esa no no está mal Aquí sí. Sí. Va. Ahí le va. Uno más uno. Vamos a ver si acasamos. Dejá el micrófono. A ver, te nomás. Ah, sí. Escuchamos pujidos del bebesito. Sí. Así es de pujoso. Así es de pujoso. Vidioso de lebesito. ¿Cómo dijo? ¿La tortuga cómo? ¿Y cómo? La remera es igual. Desgraciado. Doctora, la candiasis. ¿Por qué sale? Pregunta o radio. Escucha. ¿La qué? Candiasis. Es dulces en... ¿Cómo eres estúpido? La neta sí es. No deja la profesional hablar de... Candy no viene de dulces. Ah, ok. Candiasis. Esa es, candidiasis, candidiasis. Ajá. Esa es enfermedad de... Con trombo. Y se... Pues puede ser... Independiente de dónde... La pregunta es de ti. Como se observa. Independiente de dónde está. Puede ser que hay la boca. Puede ser la candidiasis vaginal. Por ejemplo, como puede ser... La candidiasis daña la piel. Que no llega sobre todo porque... Incluso puede ser... Dentro de lo que acaba de cañar. Sí. O sea, ¿Cómo se ve? Puede ser como... Un área monocita de la piel. Puede que da mucha... Y oral... En pocas... En la policía... Sobre todo que... Que en el... Pero... Suelta. Y se lo dejamos un tiempo... Cuando uno lo daba bien... Y se lo dejamos un tiempo... 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 Cuanto el vaginal arde... Sí. Arde. Ah, ok. Pony, ¿y tú cómo sabes que arde ese? ¿Cuál? El vaginal. Porque le decía... Yo me imagino... Yo digo... Vagina uno, vagina allá. Era un chiste, güey. Que este voy a echar perdón. Ya, déjalo así. Déjalo. Déjalo así. Discúlpanos, discúlpanos, doctor. Discúlpanos, pero el vato... Pues es... Es el dueño de la plaza. No, no puedo correr. Doctor Eliana, no sabe cuánto le agradezco el tiempo. Se nos fue rapidísimo. Sí. Muchas preguntas. ¿Sabe qué? De tipo sexual. Este, de enfermedades sexuales. No quise decirlo. Hay una persona que le salieron... Bueno, fuera del aire sí lo... Sí lo escuchó usted. El de los granitos. Otro que tiene problemas en el prepucio. Este... Otra persona... Otra... Una chica... Que... Es que no sé... Hay temas que prefiero mejor no decir porque de repente suenan muy burdas. Pero, por ejemplo, que dice que se le inflaman los labios vaginales. Entonces... Ay, güey, o sea... Se los dejamos de tarea, doctora. ¿Qué onda? ¿Próximo jueves? Y le... Y... Porque sí quedaron varias de esas... La verdad, muchísimas... Muchísimas preguntas que no me gustaría que no se quedaran sin responder. ¿Usted puede hacer contacto directo con la doctora Eliana Castañeda? Ella tiene su página de Facebook. Se llama... Doctora Eliana Medicina Prenditiva. O bien, usted la conoce. Ella trabaja en el sector salud. Este... Allá en el... La azul de la... ¿Cómo se llama? Ahí donde está usted. ¿La presa? Sí, pero... La clínica. Centro de salud. Centro de salud de la presa. Confruttorio, dos. Ahí está. Que vale por tres. Y trabaja por cuatro y cobra como uno. Pero que llegue... Que llegue este... Que llegue este... Que llegue este... Ay... Así es. Ay, qué linda, doctora. Le mandamos un besote, un abrazote. Ella, nuestra amiga, su amiga, la doctora... ¡Ileana Castañeda! ¡Poní! Listo, doctora. Muchísimas gracias. Apague los micrófonos. No, de nada. ¡Candiaces! Gracias, doctora. Te queremos. Besos. Igualmente. Bye. Si queremos, doc, te queremos. ¡Candiaces! ¡Candiaces! Oye, se puso bueno, ¿no, morros? No, señor. Qué astros acá en esta cabina. Sí, güey. ¿Cuánta gente cerramos? Estamos con 125 personas. Bueno, sigue la sexóloga. ¿Por qué no hablan de la sexóloga? Ya, señor. Ya les he comentado que ahorita viene la señora sexóloga Vanessa Pimentel. ¿Y eso puede estar, verdad? Déjala en señorita, cabrón. Perdón, sí. Es que sabes que para mí yo... Sí, es cierto. Ustedes dicen... Pero acá se dice señorita. Señorita. Este... Y va a estar bueno. ¿Qué pasó, güey? Oye, ¿dónde cae? Sí, y va a estar padre. Va a estar padre porque hablamos de sexo, imagínese. ¿No? Muy padre. Y este... Muchachos, ¿se están divirtiendo? Están divirtiendo. ¡Sí! Están bien nerviosos. Pero es cierto, ¿sí o no? ¿Sí o no, muchachos? ¿Qué pasó? Sí, no, está chidísimo. ¿Cuál es su problema? ¡Vámonos! Sí. ¿Estamos divertidos o no estamos divertidos? ¡Sí! Se te borró la sonrisa. Mi amor, que de mí no lo recuerdo. Ahorita que puedes, ¿me marcas tú? Ay, güey, mejor de una vez. Señor Pingón, ¿cómo estamos? Perdón, perdón. Estoy... Ahorita te atiendo. Sí, ahorita. Ahorita te atiendo. Estoy buscando... Voy a mandar un deporte por eso. Perdón. Gracias. Sí, señora. Perdóname. Señorita Kim. Hola. Ilústranos con tu sonrisa, por favor. Híjole. Venga, venga. Ánimo, ánimo. Yo me peiné, ella me dejando arreglada. Medio nomás, ¿eh? Medio. Se te nota. ¿Quieres ver mi outfit? Yeah. Cheque nada más. Jeans. Básico, ¿no? Un básico. Un básico. ¿Cuántos chalecos de esos tienes en tu closet? Tengo como unos tres, cuatro. ¿Nos deja tu abuelita? Yo te he visto varios. ¿Ah, qué rey? No, no, no. O sea, bebecito, no. Papi, no. No, no vas a creer que... No, que los traiga acá. Perdón. Perdón, mi rey. No, no. Eh, güey. No, no. ¿Andas pedalando la bici? No, no, no. No, no, no. No, no. Nunca. Nunca no. Aquí no. No, no. Señor, por la ocho. ¿Cómo andamos, papacito? Al cien, papi, al cien, papi. Yo les quiero contar, mi gente, que el señor por la ocho hoy lleva diecisiete años y tres días en la radio. Es que no es mucho momento. Dos, dos. Papi, necesitamos hacerle una estuata. ¿Una estuata? Te dijo que te va a poner estuata. Te voy a poner así el camal. Master. Seguido de master. Sensei. Ya debería de cortar. Sí, sensei. ¿Ya cortamos, señor? Yo creo que sí. Listo, señor. Para empezar con el otro. Ok, señor. Entonces, mi gente, usted sabe que nosotros ahorita colgamos, colgamos, cargamos pila y nos volvemos a conectar. Entonces, esté pendiente porque ahorita viene la doctora, ¿cómo es que se dice ella? Es que es hasta difícil pronunciarlo. Psicosexóloga. Psicosexóloga. Va a responder preguntas cachondonas. Sí, mi gente. Así que esté pendiente porque... Mi gente, esté pendiente porque se le caen los dientes. Además, es un bombón de mujer. Usted no hay ganas, pero es un bombón de mujer. Así que nos vemos ahorita. Cortamos y volvemos. No se vaya. Síganme. Síganme, José Ríos, el perro, Facebook, Instagram, Twitter, clasificado. Donde quiera. Ahí está. Buenos Aires, Norte. ¿Cuál es la primera?